Dime lo que quieras, soy todo tuyo. Capítulo un sueño. Esa misma noche en que Marta abandonaba la floristería de Lola para volver a casa, Rodrigo tuvo un sueño en el que paseaba por una ciudad desconocida. De repente vio que Marta se dirigía hacia él. Ella le agarró de la mano y le dijo, vamos, que el tren sale a las dos. Juntos, unidas sus manos, corrían. Por un momento pensó en decirle que eran las dos menos cuarto, que no tenían billete y que tampoco sabía lo lejos que estaban de la estación. Cayó, porque ella seguía corriendo, unida a su mano, firme y poderosa. ¿Qué importaba si tenían billete o que la estación estuviera lejos? Él lo único que deseaba era seguir corriendo con ella a su lado. Así era feliz. En ese preciso momento se despertó. Marta recordaba el sueño como si lo hubiera vivido en la realidad. Marta, esa misma mañana, al despertar, recordó vagamente un sueño en él, sin saber con quién corría y corría unida a su mano a la de alguien familiar y cercano, pero al que no conseguía identificar. No fue capaz de recordar nada más. Lo que sí pudo constatar es que su espíritu se había tranquilizado, como si de pronto sus miedos se hubiesen volatilizado.